...de hombre que dentro de no mucho tiempo, de un par de años tal vez, esté disputando el título del Mundo de los Pesos Pesados como profesional de Connecticut, Lawrence Clay Bay Mientras que el Puget con la vestimenta roja Joseph Messe de Nueva York, 22 años Joseph Messe, 30 Lawrence Clay Bay parece obvio que Lawrence Clay Bay no va a tener una carrera profesional larga, si es que la llega a tener 22 años Joseph Messe, pues vamos a ver cuáles son las maneras del hombre que va a representar a Estados Unidos en Atlanta, en los pesos pesados, en los super pesados van a ser precisos de rojo, Joseph Messe Lawrence Clay Bay, de azul el 1-2 de Lawrence Clay Bay, muy rápido entrando cruzando y saliéndose la izquierda por delante de Joseph Messe toque con la izquierda Messe y la derecha abajo se echa encima de Lawrence Clay Bay sale día y con esa combinación de ganchos al cuerpo Messe izquierda por delante de Lawrence Clay Bay a la izquierda, cruzando la derecha Lawrence Clay Bay recibiendo a Joseph Messe estira la izquierda que bien metió la derecha cruzada ahora Lawrence Clay Bay toca bien con la derecha Clay Bay izquierda abajo de Clay Bay tocó bien con el jab Messe la derecha la derecha la contra de Clay Bay falló la izquierda pero no con la derecha en crochet le dice el árbitro que levante la cabeza llegó muy bien ese crochet de derecha de Lawrence Clay Bay que bien metió ahí la derecha sensacional el uppercut de derecha de Lawrence Clay Bay derecha encima de Joseph Messe toca bien con la derecha Messe mucho más curtido es obvio se aprecia se nota un goceador mucho más cuajado más hecho ya a Lawrence Clay Bay obviamente este hombre tiene que tener ya una carrera como aficionado muy larga se le ve con una tranquilidad fíjense que movimientos auténtico profesional echarse en las cuerdas y esquivar muy bien con la izquierda recta Clay Bay entra entonces en la distancia Joseph Messe izquierda por fuera la derecha también un cambio de golpes entra ahí con fuerza Joseph Messe que se tragó primero el uppercut y después el crochet el primer asalto han sido bastante favorable claramente favorable a Lawrence Clay Bay este es Joseph Messe este es run round behind we got six minutes left get them jabs going keep the points going in the bank ok Clay listen up alright don't forget the body come back with the hook come back with the hook ok baby breathe deep one hold it pues llamada para el segundo asalto tendrá que mejorar mucho Joseph Messe ir a arrebatarle esa plaza dejarle sin plaza a Lawrence Clay Bay cambiando golpes sabe Joseph Messe que el primer asalto lo ha perdido de ahí queda salida desesperada pero ahí están cambiando golpes es difícil saber quién puede estar puntuando más la derecha recta que viene el gancho Messe por fuera a la derecha a la contra Messe se la tragó Lawrence Clay Bay lo dice el árbitro a Messe que no empuje intercambio de Japs izquierda recta y no la derecha saca la derecha por fuera Messe dice algo que no a la esquina no sabemos exactamente qué buena esquiva de Messe bien por fuera a la izquierda dobló con la derecha Joseph Messe por fuera el gancho de derecha de Messe llegó al rostro de Clay Bay el gancho de